La satisfacción de presentarles a otra gran figura de Valle de Cauca, de talla internacional. Sus olas y vueltas en el escenario del tiempo entusiasta. Su voz confirma su enorme calidad de cantante, de compositora. Se une ella a este homenaje, a los 100 años del maestro Marco Rayo. Damos la bienvenida a la muy reconocida María Isabel Sabel. ¡Gracias! 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 pero importante, la semilla de recuperar de lo que somos, de verdad, y vivirás en el mismo lugar. Tu misma casa, tu misma esquina, tu mismo amor, vivirás en cada corazón, en cada uno de los que amas, y vivirás en cada uno de los que amas, vivirás en cada uno de los que amas. Muchísimas gracias. Para Marta, para todos los que nos han venido, quiero hacer una invitación, una invitación a estos maravillosos músicos, con la cita que está por allí, y a mi querido compañero de presentación del Festival de Morones, cada año, hace muchos años, ya hace 20 años, que me estoy ayudando a Lora, y presentando el Festival. Juan Consuelga, para que me acompañe a cantar esto, finalmente, del maestro A. Juan Consuelga, para que me acompañe a mi concierto el miércoles, pero claro, el miércoles 5 de diciembre, ¿en dónde va a ser el maestro? Juan Consuelga, ¿verdad? Juan Consuelga, perfecto, perfecto. Maravilloso, invitación. Juan Consuelga, gracias. integrante del Triángulo Nuevo Colombia Maravilla Maestro Rangel que no se los hemos presentado del Clan Rangel el ministro de estudiar Ayer se fue y ha hecho una regla y en aquel día ayer se fue y ha hecho una regla y en aquel día y yo si te veía te veía en el abuelo y si más nunca vuelve yo como el rancho yo como el rancho y si más nunca vuelve yo como el rancho yo como el rancho y ha hecho una regla y ha hecho una regla como se van los caminos en la distancia se pierde y al final solo deja y al final solo deja que vea sus casados dormidos que día se vuelve malamente como se van a sus tiros que felicidad se pierde y al corazón deja y al corazón me deja todo vacío Yo quisiera olvidarla pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera olvidarla pero no puedo, pero no puedo Y si más nunca vuelve de pena muero Cómo creo que nunca muera Yo quisiera olvidarla pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera olvidarla pero no puedo, pero no puedo Yo quiero agradecer públicamente a la familia del maestro Marco Rayo la invitación que me han hecho para estar en este acto tan especial y lo hacen porque supieron ellos siempre de la enorme amistad que me vinculó con Marta. Por allá en 1950, es decir hace 68 años, presentaba yo un espectáculo musical y los artistas interpretaron un monero que se llama Temor de Ausencia y acreditaron la autoría a Marco Rayo. Confieso que era la primera vez que yo oía ese nombre y la primera obra musical suya que escuché. En 1952 decidió venirse para Bogotá con el trigo Camal, los cantores del Valle y empezó su carrera musical extraordinaria porque aparte de compositor tenía un sentido muy especial de organización, de empresa, de manejo de las personas que compartían con él ese batallar de la música. Después, Cuba, México, varios países le dieron la acogida a este músico hecho por su propio esfuerzo, un hombre hecho a la medida de las circunstancias y dándole siempre aire a esa inspiración musical. Marco Rayo, después se presentó en México con los blandas, a su regreso intentó imponer una música especial con los violines electos. La orquesta Orquesta Órbita 99 siempre estaba en movimiento, siempre produciendo, siempre pensando en la música, pero encontró puertas cerradas. Y esa me duele mucho porque acompañé a Barca con una aventura de hacerle canciones a los principales ciudades de Colombia. Así como tuve el éxito de Cartagena de Indias, él quería repetir los éxitos cantándole a todas las ciudades principales de nuestro país. Pero ya la industria del disco venía en el descenso y fue supremamente difícil financiar ese deseo. Tanta música que hizo Marco Rayo. Y como compositor, no solamente, sino como persona, hizo cuatro obras magistrales. Esas cuatro obras se llamaron Yurti, Deysa, Duwe y Manu, sus hijos. Para que les pido un aplauso, como a la de él. Y como se trata, precisamente, de rendir este homenaje a la memoria del maestro Marco Rayo, pues, por su aporte al desarrollo y dignificación de la música colombiana, músicos sindicalizados de Colombia, le otorgan al maestro Marco Rayo, en su centenario, el premio Músico 2018. ¿Quién lo va a recibir de todos cuatro? Que sea Yurti. Yurti Rayo, por favor. Bienvenido, la gran alegría que siento de compartir con ustedes un afecto especial por Marco. Fue mi gran amigo y fue, además, un hombre recto en sus cuentas claras. Jamás soy yo que Marco incumpliera el pago, que Marco es un hombre especial. Yurti, el nombre de los artistas de músicos, ese premio ha merecido por su papá y que espero que lo compartan ustedes en esa forma que lo siento compartido. Gracias. Muchas gracias a todos los artistas que se dieron a este homenaje, a mi padre, a mi hermano. No sé si Tuti quiera decir algo, porque fue. Ella es la más tímida de la familia. Y Marco, se me fueron todos. Bueno, pues a nombre de toda la familia, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, continúan los homenajes. Como siempre, a mi papá en el cielo, este canto es para él. No pudo hacer realidad su proyecto Un Canto a Colombia, pero nosotros estamos trabajando para hacerlo posible. Creo que esa es la misión de nosotros como hijos, no dejar olvidar la memoria de nuestro padre. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.